Ahí tienen ustedes esta imagen en la cual Ortega, muy sonriente, está ascendiendo en el año 2014 al comisionado Acuña, a comisionado general. Pasó por distintos grados en la Policía Nacional, en un ascenso meteórico, porque lógicamente una persona de la máxima confianza de Ortega, pero pareciera que no tenía la misma confianza de Rosario Murillo, que hoy es la persona que está tomando las decisiones fundamentales en el círculo íntimo de Ortega. Ya no hay círculo íntimo de Ortega, es el círculo íntimo de Murillo o el círculo permitido por Rosario Murillo en torno al caudillo del Frente Sandinista y en los puestos de mando de las principales instituciones del Estado. Llámese policía, llámese gobierno de la República, llámese partido Frente Sandinista. La caída de la ministra del MEFCA, el Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa, Justa Pérez, que también era una protegida de Rosario Murillo y Gustavo Porras, y esta semana fue defenestrada de su cargo. Ahora le han inventado un cargo de asesora, pero lo cierto es que este ministerio ha estado intervenido por la dirección económica de la policía y llevan a cabo una pesquisa en torno a dos grandes programas de transferencias, de préstamos y de ayudas económicas, dice la gente que ofrece este ministerio. Uno de ellos se llama Adelante y es un programa que vino a complementar o a sustituir a Usura Cero y otorga préstamos y capital de trabajo que va desde 10.000 Córdobas hasta creo que 300.000 o 350.000 para beneficiar a emprendedores, a personas que están dentro de este círculo de influencia del partido de gobierno. Bueno, algo pasó en ese programa Adelante porque también cayó el director ejecutivo del programa, Gustavo Zapata, y es una de las causas principales por las que han defenestrado a la ministra. Hay otro programa que se llama Ni Cabida, que tiene que ver con transferencias a productores en la zona seca del norte y occidente del país, programa de transferencias relacionados con nutrición y también con infraestructura, que es financiado por el Estado, pero es cofinanciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y también por el FIDA, que es una organización financiera de Naciones Unidas. Cayó la ministra, le inventaron ahora un cargo como supuesta asesora y han nombrado como nueva ministra en su cargo a la embajadora que fue expulsada de Brasil por parte del gobierno de Lula da Silva, Fulvia Castro, y fue expulsada porque Nicaragua expulsó al embajador de Brasil, que tenía dos años en el cargo en nuestro país, y lo expulsan porque el gobierno alega que no llegó al acto partidario el 19 de julio. Esta semana comenzó también la reestructuración del Estado. ¿Qué significa la reestructuración del Estado y el congelamiento de las plazas en el gobierno? No tiene esto una lógica política o una lógica económica o una combinación de ambas. Todos son operaciones que se hacen bajo un tremendo sigilo y secretismo, y lo que están generando es una gran incertidumbre dentro de los empleados públicos. Por ejemplo, cuando cayó la ministra del MEFCA, todo el mundo dijo en el MEFCA, Bueno, esto ocurrió antes de que saliera el comunicado de la reestructuración, y esto está relacionado al hecho de que descubrieron quién sabe qué cosas en estos programas, y ahora el gobierno dice que va a ser una revisión general de toda la estructura gubernamental. Lo cierto es que estos ajustes en el Estado, sean por razones políticas principalmente, y quizás tienen también algún componente económico, pero principalmente están relacionados con una sola dinámica, y esto es la sucesión dinástica del poder en el que Rosario Murillo, sin esperar al año 2026, después de que se lleve a cabo la farsa electoral que ya está programada, está asumiendo el poder, y está asumiendo el poder a tal grado que puede nombrar al nuevo jefe de escolta de Daniel Ortega, que puede poner en la cárcel al hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, porque cometió el delito de decir en una entrevista periodística que en el gobierno actual, que en la dictadura de Daniel Ortega, y que en el Frente Sandinista no hay sucesor. Es decir, Murillo, por lo tanto, reaccionó a esto que consideró un acto de desafío, de poder de Humberto Ortega, decapitándolo. Y hoy está Humberto Ortega en un hospital incomunicado, después de haber estado casa por cárcel en el país. Y el comisionado Alberto Acuña ahora va a ser enjuiciado por el supuesto delito de insubordinación. ¿Cuál es el acto de insubordinación que cometió el señor Acuña? Nosotros no vamos a defender a este jefe de escolta de Daniel Ortega, que se defienda él solo, ojalá que tenga un abogado en ese proceso que dicen que lo van a hacer. Pero vamos, va a ser este un juicio público. Va a tener este policía la posibilidad de decir qué fue lo que discutió con Rosario Murillo. ¿Cuál fue el hecho en el que él discrepó con Rosario Murillo para que ahora esté siendo acusado de graves delitos contra la seguridad ciudadana y también de insubordinación y de otra clase de delitos criminales? Hay otros casos de funcionarios de la policía, del Partido Frente Sandinista, alcaldes, ministros, que también han sido purgados. Algunos han sido renunciados. Bueno, esta semana renunció también Bosco Castillo, uno de los delfines de Rosario Murillo al Ministerio de Agricultura y Forestal, al MACFOR, aparece la renuncia de Bosco Castillo y no se sabe cuál es la causa. ¿Renunció voluntariamente o lo renunciaron? ¿O es que mañana va a aparecer reasignado en alguna otra función? Pero hay otros casos en los que las destituciones, la purga y la ejecución ha estado directamente relacionado con lo que dentro de los círculos del gobierno y del Frente Sandinista, y particularmente en la cúpula, se conocen como las actividades de corrupción no autorizadas. El que inauguró este proceso, esta práctica, fue el comisionado Adolfo Marenco. Adolfo Marenco era uno de los aparentemente intocables en la jefatura de la Policía Nacional. Era el jefe de investigación, el jefe de inteligencia política, el secretario político del FSLN, y de un día para otro, a finales de diciembre de 2022, en enero de 2023, Adolfo Marenco cae del poder, lo interrogan en el chipote y termina en casa por cárcel. Al día de hoy, la policía y el Frente Sandinista y el Carmen nunca han dicho de qué investigaron a Adolfo Marenco y de qué lo acusan. Lo que se conoce en estos círculos es que a Marenco lo acusan de desarrollar actividades de corrupción no autorizadas. Unos dicen que se metió a hacer negocios de venta de armas a organizaciones ilegales terroristas. Otros dicen que sus actividades tenían que ver también con operaciones del narcotráfico. No se sabe, pero lo que se dice en los círculos gubernamentales es que las únicas actividades de corrupción que se pueden desarrollar son las que hace Chico López al frente de Albaniza o las que hacen otros al frente de DNP Petronik, que son actividades que son administradas en última instancia por el patrimonio de los Ortega Murillo o con autorización de ellos, pero no actividades como estas que se supone que no son autorizadas. Eso es lo que dicen, por ejemplo, en el caso del ex tesorero Montoya, ex tesorero de la República que manejaba una serie de negocios y de repente cayó preso y se llevó en el saco a un ex viceministro del MEFCA y a otros ex funcionarios, incluido el propio ministro de Hacienda Iván Acosta. ¿Cuál es el delito de Iván Acosta? Ah, es que Iván Acosta no fue capaz de controlar estas actividades de corrupción no autorizadas. Eso es lo que se maneja dentro de la cúpula de gobierno. Nosotros simplemente nos estamos remitiendo a lo que estamos reportando, a lo que nos están diciendo las propias fuentes del gobierno y del Frente Sandinista sobre este clima de incertidumbre. En tres palabras, la purga está relacionada por lo menos con tres posibles actividades. Uno, la comisión de actividades de corrupción no autorizada. Dos, personas que en algún momento entran en duda sobre su grado de lealtad y subordinación a Rosario Murillo, ante quien nadie puede brindar una opinión en contrario, una objeción, ni mucho menos tener una discusión como ocurrió con el comisionado Acuña. Y tercero, personas que no son fieles ejecutores de las órdenes de Murillo, que ya está iniciando este proceso de sucesión del poder. En algunos casos se combinan estos tres factores. En uno, predominan más las actividades de corrupción no autorizadas. En otro, predomina más el factor de tipo político relacionado con el tema de la sucesión. Hubo barrida en la Corte Suprema de Justicia el año pasado, hubo barrida en la Cancillería de la República en los últimos meses y cayó Arleth Marenko, la viceministra de Relaciones Exteriores, que también era una persona que ejecutaba fielmente las órdenes de Rosario Murillo. Y todos estos elementos están provocando un clima de incertidumbre, sobre todo en la cúpula. En la cúpula de los ministros, de los magistrados, los alcaldes, los diputados y aquellos que supuestamente se consideraban intocables dentro de la policía o dentro del partido. Ahí está el caso de Carlos Fonseca Terán. Carlos Fonseca Terán es un fanático, orteguista. Lo ha sido desde siempre y ha sido un defensor a ultranza de las políticas del gobierno sandinista y de las políticas de Ortega y Murillo, defensor incluso de las operaciones represivas que desarrolló la dictadura en 2018. Pero ahora resulta que también Carlos Fonseca Terán caen de gracia. ¿Por qué? Porque creó un grupo supuestamente de discusión política a través de una red de WhatsApp no autorizado por el Carmen, no autorizado por Rosario Murillo. Y ese es el motivo por el cual el hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, alguien que reclama para sí la pureza ideológica del Frente Sandinista cae en desgracia por situaciones distintas a otras que hemos mencionado en este momento. Esas son las noticias sobre las que hoy se conversa en Nicaragua, sobre lo que se conversa en voz baja en los corríos de los ministerios, en los corríos de la policía, del ejército y de las principales entidades del país. Nadie habla de esto públicamente. Ustedes no han visto una sola noticia sobre esto en algún medio de comunicación oficial, pero estos son los signos de los tiempos, los signos de la sucesión dinástica y de la purga en el Frente Sandinista y en el gobierno.